Echale pariente Que venga el cantinero a servir Se me acabó el tequila Aquí en la cantina voy a estar Nomás hasta que muera No tiene caso ni existir Si me llené de pena No tengo ganas de vivir Si ya no hay quien me quiera Estoy encadenado a mi dolor Y yo no sé hasta cuándo A veces me reclama el corazón De amar por nada cambió Confiado yo le di una flor Y recibí la espina Hay muchos Que buscamos el amor Que a veces nos lastima Se me acabó Se me acabó Se me acabó el tequila Que vengan a servirme por favor Hasta que yo le doy O deje de latir mi corazón Se me acabó Se me acabó el tequila Y a nadie yo le pido compasión No voy a ser el último borracho Que sufra y quiera Y muera por amor Que venga el cantinero A servir Se me acabó el tequila Se me acabó el tequila Que vengan los mariachis A cantar Que sean las golondrinas ¿A dónde irán los mariachis La que se fue Y que juró quererme Bendigo el día En que la encontré Y que me enamoré Nomás Para perderme Se me acabó el tequila Se me acabó el tequila Y a nadie yo le pido compasión No voy a ser el último borracho Que sufra y quiera Y muera por amor